La décima Liga de Béisbol Profesional Nicaragüense LBPN se juega con la pelota Rowling fabricada en Estados Unidos. Según varios artilleros que participan en el campeonato, esta bola no les favorece a ellos como bateadores. Bueno, la verdad que la bola no camina mucho, pero tampoco hay que poner excusas sobre la bola. Si conectas bien a la pelota ya va a viajar, pero en la liga actualmente le favorece mucho el picheo y seguimos trabajando en base a eso. En sí, esa pelota favorece el picheo más que todo, porque el año pasado ya caminaba más. En realidad es que para los tipos de fuerza es una pelota que no viaja. Está más para los hiteadores y para los picheres más que todo. Para mí no es la mejor, pero este año esta pelota no hay ningún problema. Las cosas, como te digo, no cambia mucho así lo de la pelota. Si no, digamos, sí te puedo decir que esta liga ahora es más de picheo, porque un pitcher se tiene con más confianza con esta pelota que no viaja mucho. Yo creo que es mejor, el mejor pelota que hemos jugado desde los últimos seis profesionales. Creo que la pelota ahora viaja más y la bola, uno le da cómodo a la bola y la bola pasa. Entonces yo creo que la pelota está bien. El promedio de la liga es de 270 de averaje, 915 imparables en 3.392 turnos, conectándose 33 cuadrangulares, 14 del equipo gigantes de Rivas en 100 juegos realizados. Por su parte la efectividad del picheo es de 3.94, 389 carreras limpias en 888 episodios. Según los artilleros, la pelota de la temporada pasada viajaba más que la actual. La rolling mill que es fabricada aquí es bastante compacta, la bola camina mucho en los terrenos de aquí de Nicaragua y pues esa bola nos favorecía mucho a nosotros y le daba mucha desventaja al picheo, pero como te digo hay que pegarle la bola para que ella pueda caminar. La que hacen aquí en Rivas, la rolling, y esa es la única pelota que nosotros hemos jugado, pues que es Pomare y la liga profesional. La novena edición de la LVPN se jugó con la pelota rolling mill fabricada en la ciudad de Rivas, pero este año no fue con esa, porque la serie latinoamericana se estará realizando con la Raul.